¡Suscríbete al canal! Tenía un montón de ideas para hacer en este momento, pero la verdad es que no concretaba ninguna, así que dije, pues ¿qué hago? Y pues me puse a grabar este video, la verdad es que quería hacer como una especie de videoblog, no sé si llamarlo así, pero dije, sería interesante probar este formato para hablar de un buen de cosas que tengo en mente, y de contarles un montón de otras cosas que también, pues no sé, sería divertido y me han comentado algunas personas de, ah, oye, ¿por qué no platicaste todas las petejadas que te pasan y todo eso? Entonces fue como de, ah, pues sí, estaría chido, pero pues bueno, la verdad es que no quería juntar ese tipo de contenido en este canal, ¿por qué? Porque si se fijan, pues bueno, había blogs, había cosas, eh, incluso llegué a subir cosas como de cocina y cosas así, y luego gameplays, y luego tutoriales, y luego benchmarks, entonces dije, Ah, que no, como que no tengo un orden de subida de contenidos aquí a YouTube, entonces dije, pues quizá si me abro un canal aparte donde pueda subir gameplays, y pueda subir este tipo de contenidos, estaría chido para que todos lo vieran, y así, ¿no? Entonces dije, pues bueno, voy a abrir un canal de ese estilo, así que si ustedes quieren seguirme en ese canal, pues estaría bastante cool, sobre todo porque podría darme como más libertad creativa para subir más cosas, y, eh, pues no sé, no tener ahí todo un cagadero de contenidos, y tener más orden, ¿no? En el canal, y pues bueno, voy a seguir subiendo videos en el canal normal, ya podré, yo creo que dividir esta idea que tengo en mente de hablar sobre Minios, cómo instalarlo, qué problemas hay, cómo se solucionan, porque la gente ha tenido un montonal de problemas al momento de instalar Minios, estoy en el grupo de Minios de Telegram, y la verdad es que luego me pongo a ayudar a la gente ahí, y es, está como, como que la gente Tiene demasiados errores, demasiadas cosas, demasiados fallos al momento de instalar el sistema operativo, que es como de chale, yo pensé que era, o sea, no sé, yo pensé que era fácil, eh, realizar todo eso, todos esos pasos y demás, pero bueno, la cosa es que no era así, yo creo que no es para todos, y, pues bueno, el próximo video que estaré subiendo es el arte de instalar Minios, ¿por qué? Porque requiere de tener, de llevar a cabo ciertos pasos, que sé que muchos no los llevan a cabo, y luego terminan teniendo muchos errores, y bueno, la verdad es que yo creo que ese video, a pesar de que sea muy sencillo, sea algo que a lo mejor, pues muchos entendidos ya conocen, otros tantos, pues no, y les podría ayudar un montón al respecto, así que ese sería el siguiente video que se va a subir, quizá lo grabe después de esto, no lo sé, pero bueno, Si a ustedes les interesa el proyecto que les estoy diciendo, y quieren seguirme en mi otro canal, pues bueno, lo voy a dejar en la descripción, en lo que termino de configurarlo y todo eso, y pues bueno, ya, disculpen que me veía así toda pichifeíta y todo el pedo, eh, pues es noche, y, no, qué hueva, maquillarme y todo eso para estar aquí, la verdad es que, este, pues solo como para 10 minutos de grabación, no, no sé, Me dio mucha flojera y eso, pero bueno, este, eh, no sé, yo no sé qué vas a decir al respecto, eh, para ser mi primera o segunda vez haciendo este tipo de videos, pues bueno, supongo que no está tan mal, entonces, pues bueno, están invitados nuevamente, ya saben que pueden seguirme en Discord, que estaré mucho más activa, eh, ahí, pueden seguirme en Instagram, aunque no tengo teléfono en ese momento, En cuanto tenga, empezaré a subir contenido, eh, en Twitter, que normalmente pongo, mmm, muchas cosas como de descontento, mucho descontento social, entonces, si, jejeje, si les interesa hablar al respecto, pueden seguirme en, en Twitter, que está bastante interesante, O en Twitch, o en Twitch, para las transmisiones, en donde, pues, no sé, la gente luego pide demasiadas cosas extrañas, o música rara, ya saben, tipo, eh, grupo marrano, y todo eso, la verdad es que, no me incomoda, pero sí es, puede ser bastante, eh, ofensivo para muchas personas, así que, pues bueno, siempre es divertido estar ahí batallando con la gente, Y sus gustos raros, o sea, yo, para considerar a alguien de gustos raros, es porque de verdad deben tener algo especial, así que, bueno, nos vemos, en los siguientes videos, vale, cuídense, hasta la próxima, bye. Chau!